Y el Carnaval de Concordia está a pleno en el corsódromo Atanasio Bonfiglio. Este fenómeno social y cultural que ha crecido muchísimo en los últimos años. Vamos a conversar con el Intendente de la Ciudad y con quienes tienen a cargo la organización de este gran espectáculo. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Concordia a pleno, Carnaval. Bueno, Intendente, la verdad una fiesta muy esperada por toda la ciudad. Teníamos miedo de que no se hiciera porque el Carnaval ya forma parte de la identidad de la ciudad, ¿no? Se arrancó con más fuerza y eso es lo bueno, ¿no? Arrancó con todo. Este corsódromo totalmente, yo creo que, respeto si uno mira las primeras noches de otros años y todavía prácticamente recién está arrancando. Así que, bueno, contento de haber recuperado este Carnaval para todos los concordienses. Este manejado por la Municipalidad de Concordia. Y aprovechar también para agradecer a todos, no solamente al Ente de Carnaval, sino a todos los empleados municipales que dejaron este corsódromo espectacular y acondicionado en toda su infraestructura para que la gente lo disfrute. Realmente en muy poquitos días se puso en condiciones el escenario más importante que tiene la ciudad, ¿no? Se hizo en tiempo récord todo esto. Y porque tuvimos 20 días y hubiéramos tenido 2, 3 meses y hubiéramos hecho las tribunas como lo vamos a hacer apenas termine el último desfile y vamos a acondicionar todo. Y este Ente de Carnaval tiene la responsabilidad de funcionar todo el año, porque para eso se creó, ¿no? Para que funcione todo el año, para que sea una política de Estado cultural, para la inclusión de los chicos, para la educación y formación. El Carnaval tiene que ser una gran herramienta cultural de inclusión para los más jóvenes. Por eso hoy hay 600 chicos, los pequeños duendes, disfrutando, que lo podemos hacer a eso porque el Carnaval es nuevamente de los concordiosos. Y si hay equipo de trabajo, realmente vamos a aprovechar a conversar entonces con Martín Santana también. Les ha tocado un inicio de gestión un poco complicada, casi las 7 plagas, pero bueno, hemos sorteado con, realmente con mucho éxito todo, con muy buen trabajo, con trabajo conjunto, involucrando las instituciones también. La verdad que magistralmente se ha resuelto todo, ¿no? Sí, con mucho esfuerzo más que nada, mucho trabajo, con la impronta del Intendente Enrique Cresto, que la verdad que con todo lo que nos tocó vivir, se puso al frente inmediatamente y hemos sabido sobrellevar esto. Y bueno, esta fiesta que estamos viviendo hoy, realmente es una bocanada de aire para toda la gente para poder seguir adelante, como decía. El Intendente Carnaval, y bueno, vamos a llamar a César Tizoco, que se incorpore también, presidente del Intendente Carnaval. La verdad, felicitaciones. Sabemos que se han hecho pequeñas modificaciones que son muy importantes también para el Carnaval que se viene, ¿no? Un Carnaval que ya está instalado, que es uno de los más importantes del país. Y bueno, ustedes los que tienen el Carnaval metido en la sangre porque vienen del Palo del Arte, realmente creo que han puesto todo de disposición para que esto salga como se está vislumbrando. Apenas una puntita hemos visto y ya nos imaginamos lo que sigue. Y el que va a venir va a ser mejor todavía, mucho más grande, mucho más instalado en la región de Saldo Grande, con un potencial enorme. Ojalá y todos en conjunto con el grupo de trabajo, las comparsas y ustedes los periodistas puedan comprender de la gran fiesta que tenemos para desarrollarla aún más. Esto no tiene techo. Uno de los mayores auspiciantes de Guayaguaychú, que fue Brama, está en concor en este momento. Eso te habla de que está cada vez creciendo mucho más el Carnaval, ¿no es cierto? Esa expectativa la genera el público, la gente y las comparsas y el espectáculo. Eso significa que si hay marcas que están interesadas como Swift, que acaba de venir, son marcas importantísimas que a nosotros nos fortalecen como espectáculo. Pero además a eso les conviene como venta. Eso es importante, posicionarse como en el mercado del Carnaval va a ser el gran desafío en esta nueva gestión. Esto recién está empezando, son seis noches. Entonces vamos a aprovechar para contar a la gente que por ahí mira de más lejos y que le gusta colaborar. La gente es muy solidaria y a veces nosotros decimos que no piensen que ayudar a una ciudad implica solamente mandar algún alimento, algún producto. También venir, alojarse aquí, gastar en los hoteles, disfrutar del Carnaval de nuestras termas. También es una ayuda muy importante porque nos inyecta dinero en la rueda económica y eso permite que la ciudad siga creciendo. Vamos a dejar a las manos del Intendente la invitación para todos para que se vengan a Concordia a disfrutar de esta gran ciudad, esta ciudad turística que ya está instalada por supuesto en Entre Ríos y en el país. Sí, Concordia es una ciudad que tiene muchísimo para dar. En cada radio, en cada canal que salimos, cuando nos tocó la inundación, aprovechamos también que, como decís vos, la mejor forma de apoyarnos es venir a Concordia y disfrutar Concordia. Este carnaval recién comienza y esto que ven ahora lo logramos en muy pocos días, con una gran base que viene de hace muchísimos años, que viene creciendo año a año y lo único que hubo que hacer es darle un gran impulso, pero bueno, que tiene un gran futuro. Para el año que viene vamos a tener inaugurada la autovía Paraná-Concordia, que va a traer también toda esa región de lo que es Paraná, lo que es Santa Fe, también para promocionar toda esa zona. Y como decía César, este es el carnaval también del litoral. Este carnaval va a traer a todas esas provincias vecinas que integran al litoral argentino y bueno, va a seguir creciendo, ¿no? Porque tiene el semillero de estos pequeños duendes que están desfilarando en forma paralela. Ayer desfilaron en Calle Diamante, en lo que son los diferentes barrios de la seasonal cuarta. Quedan muchísimos desfiles más y bueno, y eso hace que tenga... Esto es como el fútbol, un fútbol de aquí porque no tiene inferiores, no tiene futuro. Y esto es lo mismo, carnaval que no tenga un semillero como tiene este, no tiene futuro. Y les puedo asegurar que de todos los carnavales de la Argentina, es el que tiene más semillero y es el que más futuro tiene. Hoy me invito a pasar, a disfrutar la belleza y a festejar, a Concordia venís para ser feliz, porque esta es la gran fiesta de todo el país. Esta es una fiesta y no paras de bailar, las manos arriba haciendo palmas sin parar, la vida es una sola y la tenés que disfrutar, y el mejor momento es vivirlo en carnaval. Soy de Concordia y así siento el carnaval, en este río se adelante sin parar, esta samba que brota de corazón, y ahora vamos a cantar, a cantar. En Concordia se vive en carnaval, y vamos todos a bailar, y a cantar. Esta es mi ciudad, la de todos los verdes y esta multicolor, que crece y crece, y ya no importa si soy de otro lugar, hoy estamos hermandad, por una fiesta popular. En Concordia se vive en carnaval, y vamos todos a bailar, y a cantar. Es una fiesta y no paras de bailar, las manos arriba haciendo palmas sin parar, la vida es una sola y la tenés que disfrutar, y el mejor momento es vivirlo en carnaval. Soy de Concordia y así siento el carnaval, en este río se adelante sin parar, en esta samba que brota de corazón, y ahora vamos a cantar, a cantar. En Concordia se vive en carnaval. Segunda pausa del día de hoy, tenés prohibido agarrar ese control remoto. Recordá, acá, en Paralelo Turístico, está lo mejor. En el programa de hoy, visitamos la ciudad de Concepción del Uruguay, y recorremos sus principales atractivos para esta temporada. Y ya que estamos en Concordia, te contamos cómo se están trabajando los diferentes productos turísticos después de la creciente. Nos maravillamos con los imponentes bancos de arena del río Uruguay, uno de los lugares preferidos por los turistas en esta temporada. Disfrutamos del paso de Comparsa Orfeo, una de las más antiguas de los carnavales correntinos. Todo esto y mucho más aquí, en Paralelo Turístico. No se te ocurra cambiar de canal. Todos los músicos se juegan la vida.